Hostias Fuck Ya tengo la típica Artemis, tío ¿Quiere permiso para hacerse una piscina? ¿Y el alcalde ahora no se los da? Hola, bichas Si no me dan permiso para la piscina Me hago yo al alcalde Dios, tío, lo que me tarda el gasol La verdad es que sí, ¿eh, Miguel? Que dice OT Es una locura, bichas ¿Cómo? ¿Que no me dejan poner una piscina? Por y para la gente, sí señor Espera sea, tío Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya, está blindado Cómo juega este tío, ¿eh? Qué locura Ah, que lleva un axe, tú Es decir, me estaba pegando, cabrón Sí, que está bloqueada Un blind lock, bicho Qué locura, tío No lo han podido hacer peor Y aún así me muerto, tío No lo han podido hacer peor, brother Y aún así me muerto Me ponen la basa a mi dos ¿Qué? 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 He escuchado el juego como muy flojo, tío Y ahora que no toca nada Más tontero no hace la materazo, tío Mi blue podría haber estado hecho perfectamente hace media hora Pero claro, como no tengo jungla Os entiendo que vaya directamente para allá Viendo la última cara de tirarme mi compa Hostias Hostias No, acabo de escuchar el 1 del Loki Estoy dripping Estoy dripping Estoy dripping Qué foco de personaje, tío Oye, qué está pasando, tío ¿No escuchas el 1 del Loki? ¿Qué cojones? Demasiado sustain tiene la materazo Y mira que no se ha soldado todo el cabrón Pero sí, tiene buen sustain ¿Cómo forzarse? La última materazo en un paso Trasear agresivo Me dio la gana Una ulti ya Como jodleado para robarme la kill, eh Bueno, robarme no Era mía por decreto Qué locura, tío No tenía que hacer eso por presión social Tranquilo, ya me voy Una dos ulti ¿Cuál es la razón por ahí el frog bone y no el run of forehead? Por lo de los cancels Sí, me refiero Han nerfeado el... No, el run of forehead es una mierda No te hagas eso O el black zone O el otro O el frog bone Pero Arturo con frog bone está demasiado roto Desde que le pusieron Lo de que los... De que podía aplicar los básicos Me cuquea un frog bone Porque además lo buffaron justo el frog bone también Me ha dado que quita, tío ¿Sabes? Quitas una puta barbaridad Millanus, tío Y haciéndose pajas, tío Oh, se mueve esa mierda, tío Muchas gracias De nada, bicho Cinco pavos Y cuenta en kick Cinco pavos Tr2019 Bueno Requات A ��은 Se Quím Mes Quím 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 Que skin de Ymir es esa La de caco demonio La de caco demonio No sé que eres un caco demonio ¿Vas a seguir? No blink, eh ¿Dónde va Ymir, tío? ¿Qué estoy viendo, Aputo? Horrible uso de habilidades, eh Unlock around Vale Lo que no sé es por qué se han ido todos O sea, literal Defiende mi blue A ver, a ver, a ver ¿Por qué la de ser de la golden? Está rotísima Lo puedo purear, eh Tengo TP Tengo que se han ido ¿Voy a poder resubir un game? No puede ser, tío ¿Puede ser que sí? Te lo digo, este game es rarete Las demás shards son una mierda, Monchito Con Arturo Y esta es decentemente bueno Hijo de sol, imagino Aunque no, pero aunque ya Este tío ha venido a intentar robarme un blue Con el 1, o sea, con el 2 no cargado En vez de robarse un blanquito Rarete, ¿no? Ah, te quedas sin blue Sin blanco Y si vienes te mueres O te gasto la ulti Es más o menos lo mismo Que hice shadow Joder, ¿cómo se mueve ese con el Equinox? I'm gonna miss ya, bro I'm fighting I'm fighting I'm fighting I'm fighting Your left tower is under attack Your middle tower is under attack And armor Armor is a good backup I can fight Just in a tight truce I think I might just Se ha tirado bitch Y no se ha llevado el puto buffo, tío ¡Qué locura, tío! Mi Thor con puto Blackthorn Ha muerto el Emil Muero, espérate Este mejor Bitch, damn Mejor muero el historia, tío Lock it Bueno, una lástima Bueno, una lástima Estaba morida, pito Pereza, tío Pasa, ¿no te gusta que tu equipo es una puta mierda? Este es el... Este es el típico de Dan, hostia Imagínate Imagínate ULTEAR Y tirar el 2 de amateur Y aún así No llevarte el buce Tú imagínatelo, tío Que se te... Blank, que se te pase por la mente, ¿sabes? Te va a animir y el otro Se va a animir y el otro Ah, no me jodas, cabrón Ah, vosotros no, ¿no? ULTEAR No, no, vosotros no Vale, vale, vale No, no, mejor la gol, hombre Mejor la gol Mejor la gol, mejor la gol Qué locura, tío Qué puta locura, tío Y encima el tirón me tira el puto uno justo perfecto, tío ¿Por qué la sol está el 16? Porque vas peleadísimo Qué locura, tío Una puta cuadra Nos hacemos el piro después Y luego ya os podéis ir a la gol si queréis Tengo un Janus en mi equipo con un Thor No ha venido ni el Tato, tío Locurón, tío Pero tira la ulti de repente Para hacer así O para hacer así, ¿sabes? Pero no... Locurón 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 Tengo Blink Culty, eh ¿Qué tiene ese, tío? Oh Un poco más ¿Me muero? No Bueno, no canto de la victoria ¿Viene Artemis, eh? Igual, ¿no? Porque... Sí, igual sí Lo que tengo que farmear Estoy en todas, pero... Estoy sin farmear una mierda Mi Artemis es alfa, eh Bueno, en mi cara en concreto, ¿no? Porque no pienso ir... Aporto con un totem A Sol, por lo visto, no quiere jugar más Va a tirar el Fenix, eh Sí, sí La verdad es que podría vaquear, pero... Menos mal que no ha ido Porque ya no me va a quedar Yo 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 Mucha gracias por la sub de regalo Te veo activo también por kick Te veo activo también por kick Si quieres saber cómo suscribirte Tienes que... O sea, intuyo que estás en el móvil O bueno, a lo mejor has regalado y ya Pero simplemente te tienes que meter en el navegador Y ponerlo... O sea, en tu navegador, en el móvil Y ponerlo en modo escritorio Otra vez nos quita lo del medio, tío No 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 ha visto mi vida Ya Está el torre en el aire Tengo el 105 Ah, pues no O sea, que para la izquierda Loki por aquí Qué locura el Yannis, tío Qué locura el Yannis, tío Decerra sin eliminar, ¿le has hecho? Le he pegado media hora, picha Y tan tranquilo me he quedado Estaba pidiendo usar el staff No suelo ver el sim, pero lo quería apoyar Muchas gracias, brother No paramos de pegarnos, eh No estoy entendiendo este game Ahí me encanta Yo estoy llegando, eh Por aquí llego Fuck Y le llegas a dar, lo parto Es que pensaba que me daría para el Para la Pensaba que me daría para la ulti, tío Pero justo he visto que no Y no lo he querido tirar Tenerla tirado Fuck Y se pone a pegar básicos, tío En plan No Vamos a pegar básicos aquí Sin calcular el daño ni nada, tío Es que es de traca, tío Es de coña, tío Oh, hostias He won no He won no work ¿Te mueres? No Hostia, te lo he atrobo para, cabrón Tiene un ulti todavía, creo Bien, ni bits Haces el gol No, la ha sabaqueado el El oruno Nada, se ha dado un ratito Ah Cool Ah, no viene Qué locura La suerte de algunos Ya, tío Yo calculando ahí al milímetro Cómo llegarme el buffo Me pago con un básico random y se lo llevo Oye, me está tocando la boya ya este tiro Mira, eh A ver si te baiteas mucho Igual aquí tengo ulti Se le metió un crítico de 76 a ese tío con el final Sí, 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 sí Me baqueo Quien se llama al Thor en medio y el Janus en el verde Ah, 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 ah Poco va Cojones acá Hacen mi puto Thor, tío Pero, ¿qué cojo? ¡Guau, tío! Dios mío, piche Es que no me cabe, tío No me cabe en el coco, ¿eh? El totem acaba de poder girar tu ulti No, ha sido el uno del puto Quirón, tío Que me ha cortado ya 24 ultis el Quirón Con el uno Es el mejor Quirón player del mundo Por darle crédito Porque seguramente no lo está haciendo ni aposta Viendo su posicionamiento Mecánicas de SPL Con posicionamiento de culo abierto Ahora no ha dado en shift Ah, puede ser ¿No te cabe? No Muy grande ¿Con qué Warwick es que me ha pedido crear la capa? Con Wukong Con Osiris, más bien ¡Uuuh! ¡Iyo! ¡Otra vez! Una tienda que no es mía, tío Este puto baiteazo Quirón en marquitos Quirón, pues puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que entonces la descripción encaje Buenas mecánicas Pero posicionamiento de culo abierto Y yo, pues la verdad es que Ahora que lo han dicho No me lo voy a quitar de la cabeza, tío Venga derecha, anda Tengo el TP aquí Pues espérate que me pegue Venga ¡Venga! ¡No va a trupe, chaval! ¡No hace el fire! ¡No va a trupe, chaval! ¡Comen un speed aquí, no! Estoy, 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 estoy ¡Al que sea, al que sea! ¡Oh! Ando, visión ¿El Quirón dónde está? Yo, ojo, Wilsham, mucha gracia de Galo, brother Y Alejandro, mucha gracia, brother ¡Joder, tío! Mal lo he hecho, coño Sí, me he sido una sub por aquí Por la causa Sí Lo que pasa que Bueno, en teoría Ya tengo Los subs que necesito para el partner Ahora solo me hacen falta Que gente hable Y me siga Y el tema de De la viewer base, ¿sabes? De la viewer base no De la media de viewers, pero Pero donar subs Sí, se ve mucho más rentable En kick Que en Twitch Muchos apoyos, señores No creo, ¿no? Nada, nada Yo voy a comprar El mío me va a meter el muro No Bitch, déjame un pedazo La Artemis ha suicidado Él ya no está en camino No lo veo Le doy Vaya ¡Joder! Toma, toma ¿Alguno más? Aquí están quedando Sigue, sigue, sigue Estamos aquí tirando Eso Lo que avanta el King Arthur En el sitio de locos Es esta build Que es una puta bomba, tío Soy un theorycrafter Increíble, tío No te quitan Un culo de vida, tío Y el prime Y el prime azul Está roto No lo siguiente, tío Cuando se termina Suba aquí Me suscriba ya Muchas gracias Sí, la verdad es que Si tenéis dinero De sobra Para suscribiros Me refiero No, suelto el prime Porque no me puedo permitir Bueno, entonces Sigue soltando el prime Pero si tenéis la tier 1 En Twitch Y tenéis un poquillo Más de dinero Pues Hombre Infinitamente más Infinitamente mejor Empajilla Y me voy a morir, tío ¡Yo! ¡Yo! Dios, mira lo que aguanto, cabrón ¡Oh, toma! Mira lo que aguanto, tío ¡Hostia! ¿Dónde ha ido el Thor? Muchas gracias Real, brother Por esos 10 subs de regalo ¿Han sido 10 o han sido más? ¡Ah, coño, que las materas No es de mi equipo, tío! Como un guardita por ahí A ver, ¿lo tienes? No, no El Thor que hay en mi casa Esto es una locura La ulti del Thor ¡Oh! ¡Huge creed! ¡Ojo! Un teaser de la partida De Arturo En duel críticos Cuidado, ¿eh? Tío, por fin Un puto result, tío Y tiene que ser justo La peor partida Que juego De todas las del día El Loki se fue Normal, le me dan un ojo, tío ¡Poosh! 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 Gracias por ver el video.